hola mi gente hermosa la profelina con ustedes bienvenidos aquí al canal hoy para desearles una feliz navidad espero la estén pasando súper bien en compañía de sus seres queridos que disfruten este día tan especial para a nivel mundial digámoslo así para todos nosotros yo en especial quiero desearles una feliz navidad agradecerles por hacer parte del canal ya hoy que somos más de 51 mil suscriptores sí gracias a ustedes gracias por creer en mí en mi trabajo en lo que les aporto el año pasado éramos 13 mil y ya hoy a la fecha de hoy un año después puedo contarles con mucho orgullo que ya somos 14 que ya somos 51 mil y vamos por muchísimo muchísimo más gracias de corazón por todas las bendiciones que me mandan gracias por esos mensajes tan lindos y a su vez gracias por llenarse de paciencia porque en la medida de mis posibilidades pues voy dándole respuesta a sus mensajes los quiero muchísimo muchísimo que dios me los bendiga y que la pasen súper bien y que el año 2019 pues tengan un año maravilloso próspero y siempre siempre contando con la bendición y la compañía de sus seres queridos y obviamente de papá dios que dios me los bendiga feliz navidad feliz año nuevo y que estén supremamente bien bye